Bienvenidos a Safety Stand Down 2024, presentado por Werner. Mi nombre es Ángel Jiménez, Mánager Nacional de Seguridad. Durante más de 10 años, Werner ha apoyado la Concientización de Seguridad Anual de OSHA, diseñada para prevenir lesiones comunes del sitio de trabajo. Al observar las 10 principales violaciones enumeradas por OSHA, existen varias en las que Werner pueda tener un impacto positivo mediante la innovación y la educación. Durante los últimos 10 años, nuestro equipo de seguridad y protección en el sitio de trabajo se ha dedicado a realizar miles de eventos en capacitación de sitios de trabajo en todos los Estados Unidos en el mes de mayo. El año pasado, capacitamos 60,000 personas en sitios de trabajo, y este año esperamos hacer mucho más en este mes. Muchos de ustedes probablemente están familiarizados con el ABCDE de la protección contra caídas, sobre la que hablaremos hoy. Todos estos componentes son importantes. Y en Werner ponemos énfasis en la educación, porque creemos que la E es la parte esencial de todos los demás componentes, y por eso estamos aquí hoy y activos en sitios de construcción en todos los Estados Unidos. Antes de entrar en el ABCDE, hablemos un poco sobre la jerarquía de controles de los peligros de caídas. Al avanzar desde parte superior de este cuadro a la inferior, encontraremos un orden preferido para la prevención de caídas. Eliminación de la exposición. En este ejemplo, en lugar de trepar un poste de 100 pies para cambiar el foco luminoso, existe la opción para bajar la luminaria para cambiar la luz en el suelo. Esto elimina por completo la posibilidad de una caída. Piense acerca de los peligros de cada día para eliminar en su día de trabajo. Protección pasiva contra caídas. Luego de la eliminación del peligro por completo, tenemos la oportunidad de contener o restringir a los trabajadores con barreras o medidas de seguridad similares. La protección activa contra caídas es algo más compleja. Existen dos tipos de protección activa contra caídas, la limitación de recorrido o la detención de caída. En el caso de la limitación de recorrido, el trabajador está sujetado a un anclaje y conectado en ese anclaje de manera que no puede llegar al borde para caer. En el caso de detección de caída, permitimos que el trabajador se desplace en el trabajo y que pase al borde. El trabajador está anclado, conectado de la tal manera que permite que produzca una caída, pero la detiene con lo que deja suspendido. El último método de control en la jerarquía es establecer reglas administrativas que limiten quien tiene acceso a determinadas zonas y monitorearlas. La razón por la que el método es menos efectivo es porque depende mucho que todos conozcan las reglas o poder vigilar ciertas zonas. Pasando el ABCDE, primero que queríamos destacar es si cada elemento de equipo debe ser inspeccionado antes de cada uso. A. Consideramos el anclaje, o anchor en inglés, los conectores de anclaje proporcionan un punto seguro de sujeción en la estructura existente para el sistema de detención de caídas. Los conectores de anclaje pueden ser permanentes o temporarios y varían para adaptarse en el tipo de estructura posible. Un anclaje apropiado no solo es aquel que tenga apenas resistencia adecuada, la ubicación y la compatibilidad con el conector del anclaje también son importantes. Al evaluar un anclaje, el primero examine que la resistencia sea adecuada. Se prefiere un valor de 5,000 libras. Como alternativa, si no se pueden obtener 5,000 libras, usted puede ser una persona competente, califique su anclaje con un margen de 2x1. En segundo lugar, examine la ubicación. La ubicación preferida para el anclaje es directamente a la cabeza. Si no se consigue anclajes directamente a la cabeza, seleccione otros anclajes, asegúrese de evaluar las distancias de caída, y las caídas de tipo columbio y el espacio libre. En tercer lugar, conéctese al anclaje con conectores de anclajes que sean compatibles. Utilice anclajes para concreto en concreto o clavos con anclajes o tornillos en madera. Asegúrese que el conector de anclaje esté hecho para la conexión de la estructura que usted utiliza. La estructura que elija determinará el conector de anclaje que necesitará usar. No existe un tipo de anclaje que sirva para todos los propósitos. Los conectores de anclaje varían de acuerdo a los anclajes disponibles. P significa soporte del cuerpo o body support en inglés. Los arnés de cuerpo completo contienen el cuerpo y conectan al trabajador con el sistema de prevención de caídas. Si diseñan, se diseñan especialmente para proteger contra lesiones graves en el caso de una caída y a la vez ser cómodos para usar y al dirigir las fuerzas del área más fuerte del cuerpo. El ajuste y el confort son importantes y el ajuste asegura que funcione correctamente para el tamaño y la forma de su cuerpo. El confort asegura que pueda usarlo durante periodos de tiempo prolongados en sitios de trabajo. Los arnés de cuerpo están destinados para redigir las fuerzas en la caída hacia la zona pélvica y mantenerle en posición vertical después de una caída y retenerle en su posición hasta rescate. Después de una caída, haga lo posible por recuperar su serenidad y moverse en posición que le dé más tiempo a que pueda ser rescatado. La forma más básica de suspensión posterior es la caída de correas de traumatismo. Si se le ha equipado con unas correas de traumatismo básicas, tendrá que familiarizarse con la forma que funciona para capacitarse sobre el uso de ellas en trabajos de altura. Requieren un nivel de destreza. En consecuencia, practique cómo utilizarla. En Werner, promocionamos una opción más intuitiva para las correas de traumatismo. Ofrecemos el sistema silla en el aire, o chair in the air en inglés, integrado en nuestros arnés. Este sistema proporciona una manera rápida para quitar presión de la arteria femoral y colocar a los trabajadores suspendidos en una posición sentada, segura, hasta que puedan ser rescatados. Promocionamos enlaces al final de esta presentación y les recomendamos que vean la demostración de la silla en el aire. C significa Dispositivos de Conexión, Connecting Devices en inglés. Los dispositivos de conexión conectan al trabajador con el anclaje. Los dispositivos comunes incluyen cuerdas absorbentes de energía y cuerdas salvavidas, autorretractables o SRL en inglés. En caso de una caída, el paquete contra el impacto o el mecanismo de frenado absorbente ocupa y limita las fuerzas sobre el cuerpo, el anclaje y el equipo. No podemos hablar de los dispositivos de conexión sin hacer énfasis en la importancia de comprender las normas de ANSI para SRLs que están en vigencia desde el agosto del 2022. El componente principal de la evolución de SRL de clase A y clase B a la clase 1, clase 2. Promocionaremos enlaces en el final de la presentación con más detalles acerca de la clase 1 y clase 2. Pero la diferencia principal que están ancladas en relación del anillo D dorsal en el anés de cuerpo. Las SRL de clase 1 están destinados y probadas para conectarse en un anclaje del anillo de clase D dorsal o encima de él. Las SRL de clase 2 pueden anclarse encima o debajo del anillo dorsal. Las SRL de clase 2 también están diseñadas y probadas para uso en bordes. ¿Qué entendemos como borde? Todo borde con el que su cuerda salvavidas pudiera entrar en contacto con el SRL está anclada a nivel de los pies. El amarre encima del anillo d es siempre el punto de anclaje preferido, pero cuando es necesario efectuar el amarre debajo del anillo d, la probabilidad de entrar en contacto con un borde aumenta, por lo que usted debería utilizar un SRL clase 2. D se refiere al descenso y rescate en inglés. Descenso y rescate significa planificar de la manera de trasladar a un trabajador caído de la posición suspendida a una ubicación segura en fin de presentarle ayuda. En caso de una caída, la silla en el aire o chair in the air o las correas de traumatismos facilitan la suspensión prolongada del trabajador caído. La parte más importante del descenso y rescate es un plan. Existen dos tipos de rescate comunes para considerar, el autorrescate y el rescate asistido. Los métodos de autorrescatarse involucran a una persona vuelve a subir a la estructura hacia seguridad o utiliza un equipo para autorrescatarse como el sistema Switch Point Rescue. El autorrescate se identifica por el sujeto de rescate haciendo todo por sí mismo. Nadie más estará en riesgo. Los métodos de rescate asistido implican a compañeros de trabajo o rescatistas que faciliten un rescate para el mínimo de riesgo con ellos. Uno de los métodos más sencillos de rescate es el uso de escaleras. En función de dónde está en el sujeto de rescate, es completamente aceptable colocar una escalera debajo de la persona para apoyo y hacer que descienda. Otro método de rescate asistido es el uso de una plataforma elevada. Si una plataforma elevada puede llegar al sujeto de rescate de manera segura, el rescate estaría más rápido, especialmente en sitios de trabajo que se dispone de varias plataformas elevadas. Otro método de rescate asistido son las escaleras de rescate. La escalera de rescate se ancla y se envía en el sujeto de rescate, quien trepa o al menos se sujeta y recupera la serenidad. Otro método común es el uso de una cuerda salvavidas autorretractible con una opción de rescate y recuperación. Los trípodes y los SRL con capacidad de rescate son de uso común para entradas a espacios confinados simples y otro ejemplo de rescate asistido. Nunca debemos trabajar en altura sin pensar primero en el plan de acción en caso de que algo suceda. En Werner promocionamos escaleras de rescate y nuestro nuevo sistema Switchpoint Rescue, por lo que estos productos pueden utilizarse como parte de rescate completo. Promocionaremos enlaces al final de esta presentación con más información acerca del descenso y rescate. Todos los empleados expuestos a peligro de caídas deben recibir capacitación de parte de una persona competente que trate sobre la naturaleza de los peligros en el área de trabajo, los procedimientos de montaje, mantenimiento, desmontaje e inspección de los equipos de detención de caídas y el uso y la operación de los equipos de detención de caídas. No importa la cantidad de innovación que desarrollemos en ABCDE, no existe ningún sustituto para la educación. Nuestro objetivo es asegurar que cada persona que trabaje en altura tenga conciencia de sus cercanías, se familiarice con su equipo y que cuente con un plan para cualquier circunstancia desafortunada. Nada es más importante que enviar a las personas a su casa de manera segura al finalizar el día. Los trabajos de construcción y el comercio son exigentes. Trabajar en altura no es el único desafío que usted puede enfrentar. Si las presiones de su día a día afectan su salud mental o emocional, queremos que sepa que está bien no sentirse bien. Existe un número con el que a lo mejor no están familiarizados, el 988. Sub la línea sin cargo, que le conecta de inmediato con alguien con quien puede hablar. Hemos promocionado enlaces permitentes en esta página. Le recomendamos que tomen un tiempo para examinar alguno o todos y principalmente los recursos de Werner para seguridad. Gracias a todos y tengan un día seguro. Gracias.